¡Suscríbete al canal! 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 Ven, que yo te voy a contar, oye mi pueblo africano yo voy a cantar, ven, que yo te voy a contar, nunca se me olvida que yo tengo que improvisar, ven, que yo te voy a contar, a tu mano mi amigo la mano te voy a dar, ven, que yo te voy a contar, yo he hecho malante, no me puedo parar, nunca se me olvida que yo tengo que improvisar, ven, que yo te voy a contar, a tu mano mi amigo la firma abilita y jamás, este es el momento, aquí me presento yo, toma el supuesto que me estoy dispuesto, combinándolo con corte de concreto, para sacar texto como esto, ay, te voy a contar, vamos, a mi la mamá puesta, si me la vi lo voy, soy, cuari 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 mi Dios, si te is, mamá, ven, que yo te voy a contar, y si te cuento mi vida, tu tienes que llorar, ven, que yo te voy a contar, que yo te voy a contar, que yo te voy a contar, aquí yo bailo, aquí yo gozo, aquí yo te voy a contar, y si me la razón, y y y y y ¡Vaya para ti solito, compadre! ¡Vaya para ti! 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 Reclama Choco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!